Un saludo grande Si nunca un perro Camina al cielo Se ha llevado a unir la nariz En el rato lo vamos a hacer Con los ritmos que huelen a ti De gran sumerio Sin precio ha dado En la provincia Este Bueno, yo voy a ir a mí No, yo voy a ir a mí No, yo voy a ir a mí No, yo voy a ir a mí En este tiempo te deslumas del amor, de un globo tu voz, y sigo como yo, de tus errores me distinto. Me has tumbado, me agudo, me gana, me salgo general para la pasación, la truas me disturbió. Soy lo que eroga, mi anatomía, con el pudor de los hombres vivientes, y un milagro en los ciegos como yo, vencedores vencidos. En este tiempo te deslumas del amor, en bañando raíbas, en bañando el sol, y en el duro cuerpo de los hombres, aunque me danse con los besos. No me quiero, sin descansar, en más tu libro, me voy corriendo a ver, y escribir en mi madre, la tengo en mi calle. En este rollo de popas de polvo, hemos perdido el rastro dos minutos, y un mar de monos va, unos pernicolás, vencedores vencidos. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me salgo general para la pasación, la truas me distinto. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver, y escribir en mi padre, la truas me distinto. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver, y escribir en mi padre, la truas me distinto. Buena suerte, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver, y más que suerte, sin alarma, me voy corriendo a ver, y más que suerte. Y tú ya crees que es el mejor El mejor grupo para su sillón Y sabe bien que hoy su chance es volcar Y aplastó al fin su nombre al tuallón Compró martíles en la sepa del foco Y en su foco siempre hay un pecado 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 Y así que nunca se la cree Aún ayer no ligaba el amor Y no enceraba nunca al bastón Su boca oriría como un cenicelón Tuvo un golpe de audacia y se dio El primero jugoso y feroz De los que nunca muestra en todo el mazo Y comer a la manzana Y no dejar ni de vida Usa sangre de otra mar Pero sin la fuerza Y así que nunca se la cree 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 El mejor culo para su sillón Y así que nunca se la cree Tuvo un golpe de audacia y se dio Lo hết ti pero todo el más Y así que nunca lo creen Y así que nunca se la cree Usted dice que nunca se la cree Y hace el fin que va a ser Gracias gente, quiero dedicarle Quiero dedicarle a este show En principal a toda la gente que está acá A la tía Ticelec que hoy es su cumpleaños Y a la gente de Corrientes Que nos siguió desde que tocamos allá Vienen a escucharnos hoy Gracias Saquemos la ropa ¡Vamos! 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 Con pinzas los dientes de amor Grabados en el vuelo por hoy Mientras bailamos Tancos fantales El tango que ocultamos mejor El que preferimos hablar Es el que nos tiene Manar cotizado ¡Vamos! ¡Vivir! Solo cuesta vida Solo cuesta vida Ahora ya mismo Puedo acostar El lío De ropa sucia Ropa sucia afuera Andas dando guerra y temblas Gastándote relámpago Tu estómago puñe Como enjaulado Ahora mismo Ropa sucia Ahora mismo Ropa sucia Afuera Tu gracia me te miedo Mi amor Dejo de beber tu licor Que huele a tormenta De viejo estilo Con pinzas los dientes de amor Clamados en el cuello por hoy Mientras bailamos Tancos fantales Vivir 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 Solo cuesta vida Vivir Ahora ya mismo Puedo acostar un guión De ropa sucia Ropa sucia Afuera Afuera Ahora mismo Ropa sucia Afuera 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 As Se Al Ropa Gracias. Gracias.